Jefe cuando cruce la puerta Cuando cruce la puerta te voy a dar por muerta Y no habrá vuelta de hoja Me has descuidado mucho y solo me procuras el día que se te antoja Cuando vaya en camino sabrás que este hombre fino se te fue de las manos Ya podrás revolcarte en el fango mi vida igual que los marranos Cuando ya esté cansado me seguirá a tu lado y no pasarla bien Me voy a ir muy lejos y en muy poquito tiempo vas a saber con quién Serán malas noticias saber que mis caricias ya no son para ti Y no habrá vuelta de hoja pero nomás no digas que no te lo advertí Cuando ya esté cansado me seguirá a tu lado y no pasarla bien Me voy a ir muy lejos y en muy poquito tiempo vas a saber con quién Serán malas noticias saber que mis caricias ya no son para ti Y no habrá vuelta de hoja pero nomás no digas que no te lo advertí Y no habrá vuelta de hoja pero nomás no digas que no te lo advertí